hola mis amigos cómo están aquí amigos les traigo un gameplay de mario kart tour el nuevo juego de nintendo que salió para android aquí amigos lo está hoy lo estoy testeando en un teléfono con snapdragon 710 prácticamente es un lenovo 76 lite y bueno por el momento fue banda muy fluido todo muy rápido las animaciones son bastante bastante divertidas y todo muy suave y van aquí en el gameplay me acaba de salir bowser así que tengo contento por eso porque va a ser un personaje que está un poco roto en este juego y también es difícil de conseguir es difícil de conseguir en este juego así que estoy feliz por eso y van aquí está jugando contra unos japoneses unos chinos no sé no sé qué países así como están tirando unos hongos unas callampas y bueno aquí con bowser esquive esquive todo eso la verdad que el personaje muy rápido es rápido y aparte fuerte y al ser fuerte le permite golpear y empujarlo al adversario muy muy fácilmente así que amigos estoy en donde estoy con un túnel aquí son si se dan cuenta son puros japoneses casi son puros japoneses con lo que estoy compitiendo vamos vamos aquí le tiré la concha lo tiré a la chucha jajaja le tiré a la chucha a la princesa así que aquí aquí vamos vamos bowser la verdad que el juego me ha encantado ya llevo jugando casi unas tres horas en mi teléfono y la verdad que estoy muy contento por este juego hay gente que quizás no le gusta pero lo encuentra no sé con pocas cosas con que no es lo mismo que la versión de nintendo ds o nintendo 3ds pero para mí más que suficiente para hacer una versión que está recién una versión beta una versión inicial la verdad que está bastante bien estoy más que más que seguro que con el tiempo este juego va a evolucionar va a evolucionar y le van a agregar muchas más cosas pero es cosa de tiempo no así que tiene que tener paciencia y bueno amigos como se ve el gameplay es todo muy fluido en un snapdragon 710 android pie la verdad que todo muy fluido las animaciones los colores todo anda muy bien y bueno amigos como ven en la carrera gané se saque el primer lugar la verdad que no es tan difícil el primer lugar con un poco de práctico se puede conseguir fácilmente y como ven amigos en primer lugar ya tengo 600 monedas y tengo una una caja para cobrar cobrar un personaje y bueno amigos sería eso y nos vemos pronto chau chau chau